Pasó una nueva jornada de la Copa Terrestri. Nos fuimos a la sede de Villa Modelo. Astros enfrentaba a Estrella del Sur. Sorteo de los capitanes, la dupla arbitral, Cristian Escorza, Micaela Martínez. Las imágenes del encuentro en Villa Modelo. La primera era para Estrella del Sur y buena la atajada de Graterol. Anthony, que volaba. Y ahora, otra vez recuperaba Estrella del Sur. El mano a mano, increíble lo que se perdía Seba. Estábamos 0 a 0. Nuevamente Seba con el balón. Abriendo la pelota para la derecha. El rebote. Y miren esto. Quería tirar el caño el jugador de Astros. Y hasta que desde mitad de cancha llegaba el gol. Lindo remate de Martín. Nada que hacer para Anthony Graterol. Y ahora la contra. Salía rapidísimo. Estrella del Sur. Y el gol de Santi. Para poner el 2 a 0. Corner ejecutado. Que así siempre marca la máxima. Que lo terminás pagando. Y así le sucedía al conjunto de Astros. Nos íbamos 2 a 0. Al segundo tiempo. Ganaba Torrealba Gerson. Y después se iba afuera del remate. Bien por el conjunto de Astros que quería cambiar la imagen. Y mirá que lindo taco. Pero tremenda la atajada del Seki. Para evitar el descuento. Mucho más. No iba a poder hacer. Increíble lo que se perdía Astros aquí. No podía llegar al descuento. Había cambiado la cara en el segundo tiempo el conjunto de Astros. A la que llegaba el descuento. Luego varias jugadas. Ahora sí. Se ponía 1 del empate. Gracias al gol del número 5. Para el 1-2. Y Astros que quería el empate en ese segundo tiempo. Todas las jugadas que estamos viendo. Fueron de Astros en el complemento. Llegaba el empate. Ahora sí. Nada que hacer para el Seki. Tremendo el remate. Cruzado. Para el 2-2. Bien por Graterol en esta. Quería darlo vuelta al conjunto de Astros. Lo quería ganar. Y lo iba a dar vuelta. Gracias a este lindo gol. Para el 3-2. Tremendo lo de Gerson Torrealba. En ese segundo tiempo. Doblete de Gerson para el 3-2. Lo iba a empatar después. El conjunto de Estrella del Sur. Fue 3-3 en la Copa Terrestri entre Estrella del Sur y Astros. La Copa Terrestri entre Estrella del Sur y Astros. El equipo de Estrella del Sur y Astros. El equipo de Estrella del Sur es bastante sufrido. El equipo de Estrella del Sur se ve que está organizado, que entrenan. Y estuvo peleado. Estuvo peleado, pero gracias a Dios se calma el 4-4. Me gustó que nunca dejamos de atacar, nunca dejamos de defender cuando la tenía que defender. Y a pesar de que no entrenábamos, que trabajamos, que vinimos a jugar, somos responsables de todo y venimos a hacer las cosas bien. Sí, satisfecho, satisfecho porque ellos también son un gran equipo y las peleamos y creo que el empate fue justo para nosotros. Sí, la verdad muy contento porque el último partido no se me venían dando las cosas, pero contento no solo por mí, sino por el grupo. Vienen haciendo las cosas bien y vienen peleando día a día para ganar. Creo que ha sido un buen partido. Bajamos para iniciar el segundo tiempo. Hemos pasado un poquito de bruta porque la tenía. Los primeros tiempos fueron muy superiores, el segundo bajó una intensidad y ahí se nosotó. Nos venía fuerte el partido, por suerte lo espantamos y nos ganamos con la bronca lo que hemos ganado. Y yo lo veo, lo metemos, metemos la intensidad, sé que tenemos un poco de la vuelta, o se nos falta un poco de la vuelta, será el medio, pero el equipo juega bien, marca, mete y es un equipo que me gusta y que yo creo que acá un par de siete meses vamos a ganar y vamos a hacer un partido. ¿Por qué? ¿Por qué? No, lo hemos ganado un partido con la bronca, por suerte lo que hemos ganado. Creo que en el primer tiempo fue todo nuestro y en el segundo que me meto ese es el número que... el primer año en la bronca nos tocó los tres puntos, por el final.